el manual del nuevo dictador petro está a tiempo de elegir cuál será su legado si quiere dejar una democracia en ruinas con los costos que eso tiene para el país o aprovecha su liderazgo para fortalecer editorial el colombiano para decirlo de forma sencilla las instituciones son a un país como las defensas son al cuerpo humano así como el sistema inmune defiende al ser vivo de cualquier infección las instituciones protegen a la sociedad de los de baneo de las dictadoras me busco preocupación en destino que se ha ido acoderando el presidente gustavo petro de socavar las instituciones el lunes por ejemplo escribió infarcialidad de la justicia a replicar una noticia secunda cuando de los candidatos a procurador sería de la cuerda de un político hace un par de semanas en el fin de bolívar se despachó justicia no es sólo un aparato institucional fueron las cortes y los magistrados obedeciendo y ejecutando órdenes si lo que hacen es perpetuar la injusticia en colombia que el presidente aproveche un simple sonajero para atacar en la justicia oculta los magistrados de la pobreza en colombia es un síntoma así poco a poco con un martillazo aquí y otro martillazo allá va carcomiendo la credibilidad de una institución tan crucial como es la justicia y de paso va socavando el sistema de pilares que mantiene viva la democracia porque la democracia no es sólo el voto popular en el ejemplo en Venezuela como el de cuba es claro la gente puede votar pero si no hay equilibrio de poderes la democracia termina siendo una falsa por no hablar de los ataques de petro a los medios de comunicación un día como ayer noticias que la correda despliegue a una estupidez dicen un trine y sigue en el plan de mentira afirma sobre un artículo de la silla vacía y aquí el colombiano engañando como es su alas son lectores anotó más temprano en cada caso tratando de desprestigiar a quienes revelan irregularidad en sus problemas de gestión de su gobierno un destacado economista ruso que pudo ver desde adentro del gobierno de moscú con una democracia se transformó primero en dictadura democrática y terminó en una dictadura de terror desde su exilio académico en science o en parís escribió un libro sobre las nuevas dictaduras del cual vale la pena recoger este resumen que hizo miguel vargas decano de la universidad andrés bello de chile las dictaduras de hoy no utilizan la fuerza o el terror para alcanzarse en el fuego en su lugar duercen la verdad con el fin de conseguir el apoyo de aquellos a quienes oprimen la estrategia descansa en cinco reglas primero deben ser populares manipular la información es clave apoyándose en la prensa obsecuente con el régimen deben convencer de que son los responsables de las bonitas y que impara a los enemigos del pueblo cuando la cosa anda mal el principal obstáculo es la gente informada capaz de descubrir estas mentiras a ellos se les tilda elitistas de estar confabulados con el poder fáctico y falsear la verdad para beneficiar a los poderosos la segunda regla es usar esta popularidad y debilitar las instituciones democráticas desbaratando los mecanismos de control y contrapesos y generar cambios constitucionales que les permitan perpetuarse en el poder la tercera regla es pretender ser un demócrata una vez modificadas las reglas del juego pueden arquear y ocupar su cargo gracias a decisiones populares mientras la cuarta regla consiste en estar abierto al mundo cubrirse organismos internacionales usar la propaganda digital para atacar a sus detractores fuera de las fronteras e invertir en el extranjero para proteger su dinero y coaptar las élites de otros países hasta aquí podríamos dejar esta larga cita para declararnos sorprendidos por los familiares que pueden parecer algunas reglas de esas dictábulas democráticas con lo que estamos comenzando a ver en colombia la salud de una sociedad depende de ese entramado de instituciones que garantizan que el poder del presidente pueda tener contrapoderes para evitar sus excesos el presidente gustavo petro dijo en mayo a mí personalmente no me interesa para nada la reelección qué bueno saberlo porque como diría lord acton el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente copiamos en que cumpla su palabra y ojalá además el presidente petro tenga la inteligencia emocional suficiente para que no termine entregando todo su capital político a los reales de ocasión que con lisonjas y audacias quieran ser nombrados como sus herederos para hacer con un puerto o lo contrario a los principios que pento ha defendido en su vida gustavo petro está todavía a tiempo de elegir cuál será su legado si quiere dejar una democracia en ruinas con los costos que eso tiene para el país para su familia y para las familias de todos los colombianos o aprovecha su liderazgo para fortalecer mientras tanto quienes creemos en el poder de la democracia seguiremos haciendo una defensa la verdad y en las instituciones